También quiero agradecer, porque no tendré oportunidad de hacerlo en otro momento, agradecer a todas las instituciones, a todos los organismos, entidades, a todas las empresas y a todos los jóvenes y no tan jóvenes que durante esta jornada han circulado por este campus para dar sentido a esta feria. Lo he dicho, lo repito y seguro que lo volveré a repetir un montón de veces. Es fundamental que entre todos nos subamos a ese tándem, demos pedales simultáneamente para entre todos tratar de mejorar la situación del empleo. Bueno, pues en primer lugar dar las gracias por su asistencia hoy aquí a la ministra de Empleo y Seguridad Social. Querido, ya acercarse aquí para dar ese espaldarazo definitivo a esta feria que si bien están haciendo, yo creo que en los próximos años podrá ir en aumento con la inestimable, como digo, ayuda de todos. Se han multiplicado por seis los estanques hoy aquí representados. Y también agradezco que se otorgue esta distinción una vez más a una entidad local, en este caso como la Diputación Provincial, porque tenemos hasta cinco programas de empleo. Buena prueba de ello es esta feria en la que colaboramos todas las Administraciones. Creo que es una iniciativa muy valiosa, porque la receta que funciona en España es sumar voluntades entre todos para multiplicar resultados en forma de empleo. Es una iniciativa que suma y que además el lema, lo comentaba antes con el vicerrector, me parece muy bien escogido. Tandem. Y tándem significa dos cosas. Significa sumar, ir de la mano y significa también pedalear para seguir avanzando. Cuando llegamos al Gobierno en el año 2011, el paro subía cada mes en esta provincia al 13%. Hoy baja al 14%. Le hemos ganado 27 puntos al empleo. Y ese es el camino. El camino que tenemos que seguir construyendo juntos, construyéndolo sumando. Y en ese camino de construir sumando, yo quiero que sigamos haciendo un esfuerzo especial como sociedad española y como sociedad civil también en la provincia de Segovia por los jóvenes. Los jóvenes son la prioridad porque, si son nuestros futuros, tienen que tener presente. Y ese presente se llama oportunidades. ¡Gracias!